Otra noche, recordando la verdad, la persona equivocada, alguien que robó mi corazón. Yo una noche, que se muere sin tu beso, esperando tu regresa, atrapada por tu seducción. Otra noche, otra noche sin tu vida, esta loca no te olvida, te buscaré, bandido, te atraparé, maldito te lo juro, pagarás por mi amor. Te esperaré, bandido, corazón, que el río tiene algo, de mi interior soy. Tú no sabes, la mujer que se enamora, es capaz de cualquier cosa. Y yo doy el alma por tu amor, otra noche, otra noche sin tu vida, esta loca no te olvida. Te buscaré, bandido, te atraparé, maldito te lo juro, pagarás por mi amor. Te esperaré, bandido, te atraparé, maldito te lo juro, pagarás por mi amor. Te esperaré, mi bandido, eres tú, pagarás por mi amor. Te esperaré, bandido, te atraparé, maldito te lo juro. Te esperaré, bandido, te atraparé, maldito te lo juro. Te esperaré, bandido, te atraparé, maldito te lo juro. Te esperaré, bandido, te atraparé. Te esperaré, bandido, te atraparé, maldito te lo juro.